Los familiares de Luis Carlos Bonilla Riascos, el hombre capturado por parte del GAULA de la Policía y quien fue identificado con el alias de Topo por presunto delito por extorsión agravada e integrante presuntamente del GDO, los espartanos buscaron a este medio de comunicación para aclarar que el hombre no pertenece a ninguna organización, pues siempre se ha destacado por ser una persona de bien y trabajadora. Señalaron que es un falso positivo de la policía para dar resultados. Dicen que Luis Carlos es querido en medio de la comunidad, quienes también están dispuestos a testificar que las autoridades policivas mienten sobre los hechos que se le están imputando a su ser querido. Estamos muy afectados, mis sobrinos ayer que vieron la noticia porque ellos lo vieron en televisión, eso se volvieron un mar de lágrimas, pues mi mamá, los nervios, ella sufre la presión y todo y está la verdad demasiado alterada por eso. La madre del hombre quien manifiesta estar muy enferma asegura que su hijo no ha cometido ningún delito e insta a las autoridades a que revisen bien el caso, pues temen que en el lugar donde está le puedan hacer algún tipo de daño. Ayer que lo vi que me lo subieron en eso, me sentió muy mal, entonces yo le pido a la ley pues que me le, que traten de esclarecer bien su problema que tienen porque mi hijo pues en realidad de verdad, él no es de ningún grupo. Él sube allá, es como ayuda a descargar barco y le pagan su platica pues lo que él hace y eso, pero eso de que él tiene esto que tiene lo de acá, él no es de ninguno de esas clases de grupo, entonces pues yo me siento mal con eso. Indicaron que la denuncia ya fue instaurada, pues consideran que es inocente y no se puede permitir que cometan un error con una persona que solo le ha servido a su familia. Como se recordará, Luis Carlos Bonilla Riascos fue capturado el fin de semana y presentado a los medios de comunicación por parte de la Policía Nacional. Gracias. 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 Gracias.